El backstage, miren, se están acomodando las luces. Esta idea de las luces fue de la señora Marielena Rubilar, la profe, que me hizo poner todas estas luces y dije, ¿por qué no con luz? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero saludar en estas fiestas, para cerrar este 2020, este año tan difícil para todos nosotros, inclusive para mí, también me incluyo, por pérdidas de seres queridos, por haber padecido este virus a nivel mundial, que mucha gente lo padeció y hemos perdido muchas vidas, pero también hemos, no solamente perdido, sino creo que hemos ganado, porque hemos ganado aprendizaje, hemos ganado autoconocernos, y creo que tenemos mucho más todavía para resolver y aprender de nosotros mismos. Por eso quiero saludar a toda la gente que me sigue siempre en las redes sociales, y principalmente a todos los que siguen a Patagonia Secreta, este plan, este proyecto que ya es un hecho. Quiero saludar también a Raquel de Benditas Mujeres, que me dio la oportunidad de mostrar lo que hago en Buenos Aires. La verdad que para mí fue muy grato poder estar en tu programa, Raquel. Y bueno, vamos por más este año con Patagonia Secreta, desde acá, desde el hermoso río Limay, ¿sí? Para todos ustedes, que tengan un 2021 lleno de prosperidad, de amor, pero ustedes busquen que sea próspero, que sea exitoso, que sea lleno de eso que tanto anhelás, de esos deseos que tenés en tu corazón, porque depende de vos. Nadie tiene la culpa de los errores, de los fracasos, sino que nosotros mismos tenemos la culpa de lo que nos pasa. Por eso este año, ustedes tienen que ponerse las filas a todo motor, que no haya pandemia que los frene, que no haya virus que los frene, y si pierden seres queridos, simplemente soltarlos y dejarlos descansar en paz, porque ellos siempre van a estar allá en el cielo como una estrella que los ilumina cada día. Así que con estos deseos de tanto cariño para con ustedes, los tengo, desde Patagonia Secreta, desde todos los que hacemos Patagonia Secreta, desde mi amiga Mari, que está conmigo, desde también Betty, ¿no? Que está acá, filmándome. Ese es el deseo que tengo para todos ustedes, ¿eh? Como directora de este proyecto, que va a seguir adelante, que va a estar en la radio, que va a estar en la tele, que está allá prácticamente, les deseo lo mejor. ¡Feliz 2021! Abrazo a todos, besos y libres. Hasta el año que viene. ¡Gracias!